Si sabes que el virus se está contagiando, debes de parar el virus hoy. Ya me estás gustando más de lo normal, todo mi sentido va pensando mal. Esto hay que tomarlo, seré con apuro. Despacito, quiero eliminar a todos mis viejitos, deja que te digan las medidas al oído. Despacito, desinfecta todo bien despacito, lava tus manos con el jaboncito. Mientras nos salvamos de este laberinto, y cierra tu casa como un manuscrito. Quiero ver lavar tu mano, quiero verte sano. Que le enseñes a tus hijos, a no propagar el cuido. Deja de ponerte tanto en zonas de peligro. Si te pido un beso, negámero. No sé qué estás pensándolo. El virus está esperándolo, y así seguir regándolo. Sabes que ese virus está buscando a darte pamba. Sabes que ese virus está buscando a darte pamba. En la monta pa' busca para ver cómo te sale. Quiero, quiero, quiero ver cómo abusas y te salves. Yo si tengo prisa, yo no quiero contagiarme. Ha empezado lento, ahora está salvaje. Pasito a pasito, siempre lavadito. Guardamos distancia, poquito a poquito. Cuando tú te cuidas, con esa estresa. Guarda tu distancia con delicadeza. Corona es un rompecabezas. Pero pa' acabarlo, aquí está la receta. Despacito. Quiero, quiero cuidar de todos mis viejitos. Déjate, diga las medidas al oído. Para que te cuidas si no estás conmigo. Despacito. Y encerra tu casa como un manuscrito. Quiero ver mi gente, sona, quiero ver el perrito. Que le enseñes a tus hijos a no propagar el virus. Deja de ponerte tanto en zonas de peligro. Que el virus no perdona. Que hacerse al oído, combatiendo al virus. Con el jaboncito. Despacito.